Tiene la palabra el señor Aguado Crespo en representación del Grupo Parlamentario de Ciudadanos por un tiempo máximo de 30 minutos. Muchas gracias, señora presidenta, miembros de la mesa, señores y señoras diputados, candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, autoridades y personalidades que hoy nos acompañan desde la tribuna de invitados, muy buenos días a todos. Quiero que las primeras palabras, como portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, sean de agradecimiento. En primer lugar, de agradecimiento a los casi 400.000 ciudadanos que nos dieron su confianza el pasado 24 de mayo, porque nosotros nos debemos a ellos y a todos los madrileños y les estaremos profundamente agradecidos. Pero también de agradecimiento a los afiliados y simpatizantes, a los miles de ellos que nos han acompañado durante todo este camino, apoyándonos, organizando mesas informativas, estando en los colegios electorales como apoderados, como interventores. Creo que han hecho una labor magnífica y gracias a ellos hoy somos un partido en la Comunidad de Madrid consolidado, con 17 diputados en la Asamblea de Madrid, 137 concejales en los distintos municipios de la comunidad y con claras expectativas de ser un partido referente durante estos cuatro años y durante las próximas legislaturas. Bien, Ciudadanos, como todos ustedes saben, nace en Cataluña en el año 2005 a partir de un manifiesto que nace de la sociedad civil y que lo que busca es poner sentido común en una deriva nacionalista que pretendía y pretende dividir a los españoles y a los catalanes en bandos, levantar fronteras, interpretar o hacer ver a la gente que hay ciudadanos de primera y de segunda y nosotros pensamos que eso no es ni constructivo, ni productivo, ni es desde luego el proyecto que queremos para los españoles. En 2005 surgió ese manifiesto, surgió de la sociedad civil, como decía antes, y en tan solo un año nos constituimos en partido político, sin medios económicos, sin el apoyo de los medios de comunicación y sobre todo viendo que incluso los propios expertos políticos decían que Ciudadanos no tenía cabida en el Parlamento de Cataluña porque no había cabida en ese espectro ideológico, ya había demasiada representación constitucionalista. Decían, bueno, pues Ciudadanos en apenas un año consiguió tres diputados en el Parlamento de Cataluña, en la siguiente legislatura conseguimos llegar a nueve diputados y hoy las encuestas nos dicen que somos la segunda fuerza política en Cataluña y salimos el próximo 27 de septiembre a ganar las elecciones en Cataluña y a seguir defendiendo lo que hemos defendido siempre, un proyecto unido, de una España fuerte, dentro de una Unión Europea fuerte. Porque nosotros estamos convencidos, no solamente en Cataluña, en toda España, de que lo más importante y lo que necesitamos es un proyecto común, un proyecto común para todos los españoles y que España merece la pena y que lo que hay que hacer es arreglarla, no hay que romperla. Y no vale con un bote de pintura rojo o un bote de pintura azul, lo que hace falta es trabajar codo con codo para llevar a cabo las reformas que necesita España en profundidad, unas reformas que nos van a permitir seguir creciendo como sociedad, como democracia y desde el punto de vista económico, por supuesto, que también. Miren, en esta tarea de arreglar España, no de romperla, Madrid tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir y por esto desde Ciudadanos en Madrid nos pusimos hace meses manos a la obra para elaborar un programa de gobierno en la Comunidad de Madrid que fuera creíble, que fuera cercano y sobre todo que surgiera de la sociedad civil. Hemos llevado a cabo cientos de reuniones con plataformas, con colectivos, con asociaciones que nos han ido dando su visión de la realidad. Ellos están allí en el día a día, ellos conocen mejor que nadie la problemática de Madrid y gracias a esas reuniones fuimos capaces de elaborar un programa de gobierno que tenía 200 propuestas, que tiene 200 propuestas y que se elaboró con la idea de gobernar la Comunidad de Madrid. Estas 200 propuestas tienen que ver con tres ejes, fundamentalmente. Regeneración democrática, política económica y políticas sociales. Son, por cierto, tres temas que no solamente preocupan en la Comunidad de Madrid, preocupan en toda España. Y hablamos de regeneración política porque nos preocupa. Nos preocupa la falta de calidad democrática y de las instituciones en la Comunidad de Madrid. Por eso hemos puesto encima de la mesa propuestas concretas en el programa electoral que presentamos a los madrileños que tienen que ver, por ejemplo, con acabar con la corrupción, con intentarlo, con que no sea un tema partidista, con que entre todos seamos capaces de aplicar medidas, de aprobar propuestas, de cerrar compromisos y acuerdos para que la corrupción deje de campar a sus anchas por la Comunidad de Madrid. Por eso hemos recogido en el programa electoral de Ciudadanos la obligación de que cualquier imputado por delitos de corrupción política tenga que abandonar su cargo público. Somos el único partido en España que lo lleva recogido en sus estatutos, lo hemos exigido en el programa electoral o lo recogemos en el programa electoral y lo hemos exigido en el acuerdo de investidura que hemos firmado con el Partido Popular. Otro de los puntos que hemos recogido en el programa a nivel de regeneración democrática es que haya más transparencia en la contratación pública. La contratación pública ha sido el verdadero coladero de la corrupción en la Comunidad de Madrid. Por eso defendemos y pedimos y exigimos transparencia en la contratación pública, en los contratos mayores y en los contratos menores. Es fundamental, por eso lo recogíamos y lo recogemos, insisto, en el programa electoral. También una auditoría de los últimos ocho años del Gobierno en la Comunidad de Madrid, una auditoría externa que esté controlada por la Asamblea de Madrid y que ponga de relieve lo que ha pasado y cómo se ha gestionado la Comunidad de Madrid durante los últimos ocho años. Creo que es fundamental hacer esa labor. Y nosotros, desde luego, lo apoyaremos e, insisto, lo llevamos ya en el programa electoral de Ciudadanos. También una de las propuestas que tenemos encima de la mesa es que los partidos políticos, en temas de regeneración democrática, sean responsables, patrimoniales, subsidiarios de los casos de corrupción de sus cargos públicos. Ya verán ustedes que, si eso es así, y conseguimos que sea así en toda España, los partidos políticos espabilarán, espabillaremos, para que la corrupción no sea una realidad en nuestras instituciones, todo lo contrario, sea un motivo de rechazo y de actuar de manera proactiva contra ella. Pero la regeneración en la Comunidad de Madrid no pasa únicamente por acabar con la corrupción. Evidentemente es fundamental acabar con ella, pero también hay que tomar otra serie de medidas, como, por ejemplo, eliminar órganos consultivos, que son el retiro dorado de muchos políticos y que a día de hoy no son útiles, ni económicamente ni socialmente, y que la sociedad está demandando que los eliminemos. Bueno, pues eso venía en el programa electoral de Ciudadanos, eliminar el Consejo Consultivo, y es lo que vamos a hacer y lo que aparece recogido también en el acuerdo de investidura. También hay que despolitizar la Cámara de Cuentas. La Cámara de Cuentas debe ser un órgano técnico, no un órgano politizado. Las cuentas tienen que estar fiscalizadas desde una objetividad y una rigurosidad que a día de hoy no se pone manifiesto en sus órganos ejecutivos. Hay que despolitizarla. Y espero contar con el apoyo de todas las fuerzas políticas para que esa resolución y esa propuesta salga adelante y entre todos podamos votar a favor de que la Cámara de Cuentas se despolitice. Seguimos con medidas que tienen que ver con la regeneración y una de ellas pasa por analizar y modificar donde ha fallado el funcionamiento de la Asamblea de Madrid. Miren, no puede haber una mesa de la Asamblea de Madrid que bloquee de manera sistemática propuestas, enmiendas, comisiones de investigación. Es, sinceramente, y como ciudadano se lo digo, una vergüenza. La mesa de la Asamblea de Madrid tiene que ser un órgano técnico que se dedique a tramitar los proyectos, las proposiciones de ley, las comisiones, las enmiendas. No puede ser un órgano que está al servicio de un bloque político. No puede ser que sirva para bloquear instrucciones políticas ni tampoco puede entenderse como una novena consejería del Gobierno de la Comunidad. Creo que en este punto hemos conseguido algo muy importante y es que a partir de ahora la mesa de la Asamblea no sea un órgano político, sea un órgano técnico donde estén todas las fuerzas políticas representadas, donde exista una proporcionalidad de representación en función de los resultados obtenidos en las elecciones y donde de una vez por todas no haya bloques y lo que haya es un trabajo, espero, que sea eminentemente técnico y no político. Pero la regeneración también pasa, por ejemplo, por despolitizar de una vez Telemadrid. Miren, es inaceptable que un canal público esté en manos de un gobierno durante 20 años y que se utilice de manera torticera para dar autobombo y propaganda a un partido político en concreto. Miren, hay que despolitizar Telemadrid y eso no consiste en quitárselo a unos para dárselo a otros. Consiste en que no sea de nadie y de todos, que sea de los madrileños, que podamos sentirnos orgullosos de una cadena que es de todos y que lamentablemente durante los últimos años ha sido intervenida y ha sido absolutamente absorbida por el gobierno de la Comunidad de Madrid. Tenemos un reto por delante y es que dejemos al lado los sectarismos y el intentar utilizar los medios de comunicación público como una herramienta de ataque o de propaganda política y entendamos que si queremos un Telemadrid libre, limpio, objetivo, riguroso y veraz necesitamos despolitizarla y eso debemos hacerlo entre todos. Pero la regeneración no es la única preocupación de los madrileños. Hay otros temas encima de la mesa. Por ejemplo, el modelo económico. El modelo económico es un problema que afecta no solamente a la Comunidad de Madrid, es un problema que afecta a toda España. A nosotros particularmente a la Comunidad de Madrid nos preocupa que no haya una hoja de ruta. Aquí en Madrid no hay una hoja de ruta a nivel económico. No tenemos, no hemos visto un plan 2015-2020, 2016-2021 sobre qué queremos que sea la economía en la Comunidad de Madrid, por qué apostamos, cómo queremos que crezca. No existe, no lo ha habido. Y tenemos dentro de esa incapacidad para elaborar una hoja de ruta que hemos visto durante los últimos años, a pesar de que se dan 100 mensajes de que estamos saliendo de la crisis, llevamos 8 años saliendo de la crisis y no hemos encontrado todavía la puerta de salida. Y no la hemos encontrado porque no hay viento favorable para el que no sabe dónde va. Y lamentablemente, durante los últimos años, el Gobierno de la Comunidad de Madrid no ha sabido a dónde iba. Pero, más allá de no tener una hoja de ruta, hay dos problemas que nos preocupan. El endeudamiento de la Comunidad de Madrid y la creación de empleo. Miren, una comunidad que se endeuda desde hace 20 años a una velocidad de doble dígito, a 13% anual, que supone en su deuda el 174% de los ingresos de la Comunidad de Madrid no puede ser sostenible. Necesitamos poner coto al endeudamiento y, sobre todo, dejar al lado la arrogancia y la opacidad y optar por esos mecanismos de financiación que nos ha ofrecido el Estado y que hemos rechazado para no ser, y lo sabemos todos, transparentes con la Administración General del Estado. Se ha puesto encima de la mesa la posibilidad de que la Comunidad de Madrid accediera a un fondo de facilidad financiera y el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha dicho no. Ha dicho no y eso ha supuesto una pérdida de ingresos del Estado o de recursos de 220 millones de euros. 220 millones de euros que bien habrían valido para aumentar la inversión en políticas sociales, en educación, en sanidad, dependencia, etc. No ha sido así por la arrogancia del Gobierno anterior y porque creo que la razón de fondo es que no querían ser transparentes con la organización, con la Administración, con el nivel administrativo que concedía esa ayuda que era el Gobierno central. La deuda en la Comunidad de Madrid es importante y hay que intentar atajarla. Pero también nos preocupa el empleo. Miren, yo creo que con este tema hay que distinguir en todo en la vida pero en economía todavía más entre lo urgente y lo importante. Lo urgente desde el punto de vista del empleo es crear empleo, no cabe duda. Cualquier persona que sale de la lista de desempleo es una persona que empieza a tener ingresos por sí mismo, una persona que empieza a consumir, que contribuye a reactivar la actividad económica y también es una gran noticia para el Estado, para las cercas públicas porque las cercas públicas dejan de pagar una prestación por desempleo, un subsidio y encima empiezan a recaudar impuestos de forma directa o indirecta. Eso es muy importante, es urgente más que importante pero lo importante es crear empleo de calidad y en eso, en la creación de empleo de calidad no hemos encontrado al igual que a nivel económico general una hoja de ruta. Nadie ha puesto encima de la mesa la necesidad de crear empleo de calidad ni en la Comunidad de Madrid ni en España y no lo han puesto encima de la mesa porque no es su preocupación porque han llevado a cabo políticas cortoplacistas que no nos sacan de la crisis ni nos sacarán. Mire, el FMI decía que hasta el año 2020 no bajaremos del 20% de paro a nivel nacional. Eso es una vergüenza, eso es inaceptable por parte de cualquier gobierno. Por eso hay que empezar a apostar por políticas de creación de empleo y de empleo de calidad. Y nosotros proponemos tres cosas básicamente. La primera, acabar de una vez por todas con el capitalismo de amiguetes. Mire, no puede ser que el éxito de una persona dependa del contacto o de los contactos que tenga. El éxito de una persona y de un proyecto tiene que depender de la calidad de la idea, del talento y del mérito y eso lamentablemente en la Comunidad de Madrid ni en España sucede. Pero el capitalismo de amiguetes tiene que dejar paso y tiene que abrirse a una nueva etapa donde la productividad no se mida en función de destrucción de puestos de trabajo o reducción de salarios. La productividad tiene que estar condicionada a la inversión e innovación. No nos sirve de nada a los españoles, simplemente que salgan a la calle para preguntar, que la productividad se mantenga o aumente a costa de expulsar a 5 millones de personas del mercado laboral o reducir los salarios a los niveles que están actualmente. El 35% de los salarios en España están por debajo de 700 euros. Y seguimos así. No sé si ustedes recordarán, hace 8 años ser milurista era prácticamente un insulto. Bueno, pues hoy es un motivo de orgullo porque poca gente llega a mil euros y eso es lo que está pasando hoy a pesar de que algunos dirigentes políticos nos dicen que estamos saliendo de la crisis. Yo esa salida de la crisis no la quiero. Pero no solamente hay que hablar de eliminar el capitalismo de amiguetes o de mejorar la productividad a partir de innovación. Es importante formar a nuestros trabajadores. No podemos dejarles en la estacada. Hay miles de trabajadores que se han quedado en la cuneta porque ya no trabajan por ejemplo en el sector de la construcción donde ha pinchado la burbuja inmobiliaria y no tienen formación. Es más, la que tienen tiene que ir a buscarla a sindicatos y patronales y ya sabemos todos cómo han funcionado los sindicatos y las patronales durante los últimos años. Necesitamos que la formación vaya o depende directamente del trabajador y eso es lo que proponemos en el programa electoral de Ciudadanos. Que la formación dependa del trabajador y que sea él el que acuda a centros habilitados por la comunidad nariz autorizados para buscar esa formación que mejor le pueda preparar para afrontar con garantías un futuro laboral. Hemos hablado de regeneración política y hemos hablado también de economía pero hay una pata que es fundamental y son las políticas sociales. Nos preocupan los recortes, nos preocupan mucho y nos preocupan sobre todo la descapitalización de lo público. Nos preocupa la intención implícita a veces explícita de privatizar la sanidad madrileña, de privatizar el canal de Isabel II y de privatizar otra serie de servicios que son de los ciudadanos y que deben seguir siéndolo. Miren, en el ámbito sanitario la comunidad de Madrid es la tercera comunidad autónoma que menos invierte por habitante en sanidad. Desde el año 2008 se han destruido 7.000 empleos en el sector de la sanidad. En educación desde el año 2010 se ha reducido el presupuesto en un 11%, casi 600 millones de euros. Nos dicen que es fruto de la crisis y seguramente en parte sea cierto, pero yo creo que hay un mar de fondo detrás y es lo que de verdad nos preocupa. Es un componente ideológico y es que se han pervertido los valores que deben guiar a un buen gestor público. Miren, no podemos aspirar a tener buenos gestores públicos cuando estos gestores públicos confunden gasto e inversión. Miren, invertir en sanidad sin educación es precisamente eso, inversión, no gasto. Y cuando se confunden las prioridades y los valores y se dice que se gasta en sanidad o se gasta en educación entonces tiene cabida el recorte. Miren, para los que no lo conozcan la diferencia entre gasto e inversión pues un gasto o una inversión es por ejemplo 4,3 millones destinados al consejo consultivo. Una inversión sería en 200 camas de hospital en la sanidad madrileña. También tienen otro o han tenido o han demostrado otro problema a la hora de entender las prioridades y los valores que debe tener un gestor público. Miren, los servicios públicos no tienen que ser per se rentables. Los servicios públicos tienen que ser rentables socialmente no económicamente y cuando buscas rentabilidad en absolutamente todo entonces te encuentras con que la educación tiene que generar rentabilidad la sanidad tiene que generar rentabilidad y así es complicado gestionar lo que es de todos. Y la tercera pata que pone de manifiesto la pérdida de esos valores o esas prioridades que debe tener un gestor público es como han tratado a los empleados públicos. Miren, los empleados públicos son la llave y son el elemento clave para llevar a cabo una política pública de calidad. Nadie se plantea que un empresario con 10 trabajadores o 15 trabajadores saque a sus empleados al pasillo les arrincone les acorrale no les revise el sueldo y empieza a externalizar sus funciones más que nada porque si eso se produce a 100% el primero que sobra es el propio gestor. Nosotros no queremos tirar la toalla con los empleados públicos hay problemas en la administración pública puede ser ineficiente en algunos casos lo que hay que hacer es gestionarla mejor es llegar allí ver los problemas identificar las ineficiencias y arreglarlo porque para eso votamos a gestores públicos yo no voto a un gestor público para que su principal herramienta de gestión sea la privatización para eso vale cualquiera para privatizar vale cualquiera me llama la atención aquellos que presumen de gestores públicos que lo primero que hacen cuando llegan es privatizar no lo primero que hay que hacer es sentarse con los trabajadores ver los problemas ver cómo se pueden solucionar contar con ellos intentar identificar las ineficiencias y corregirlas eso es gestionar lo público y nosotros no somos un partido que critique la privatización no es una herramienta más de gestión pero no puede ser la habitual la privatización tiene que ser una herramienta residual estos tres pilares y estas doscientas propuestas que desarrollaban los tres pilares eran y son la base programática de Ciudadanos nos presentamos con este programa electoral para gobernar la comunidad de Madrid y ojalá hubiéramos ganado las elecciones porque habríamos aplicado estas doscientas propuestas de una forma más rápida más concreta y más eficaz pero la realidad de las urnas es la que es y nos ha situado en la oposición que es donde estaremos los próximos cuatro años estaremos en la oposición y eso nos ha obligado a plantearnos diferentes alternativas como partido político había varias opciones viendo el reparto de escaños después de las elecciones del 24 de mayo la primera era ponerse de perfil como han hecho algunas fuerzas políticas dejar que pase el temporal que escampe y no mojarse y nosotros sin embargo hemos optado por ejercer la responsabilidad siempre responsabilidad institucional que creo que debemos ejercer hemos pedido la pelota como se dice en términos zupolísticos y queremos ser partícipes de este cambio que empieza en la Comunidad de Madrid y como hemos querido ser partícipes del cambio teníamos varias opciones concretamente tres opciones desde Ciudadanos la primera que es lo que se ha hecho en toda España es acercarnos a la lista más votada el partido vulgar en la Comunidad de Madrid ha obtenido más de un millón de votos ha sido la lista más votada y por eso hemos iniciado las conversaciones con ellos igual que en Andalucía hemos iniciado las conversaciones con el Partido Socialista ¿por qué? porque pensamos que es de recibo que un partido que ha obtenido la mayoría de los votos y ha ganado las elecciones pues tenga que tener por lo menos la capacidad para intentar formar gobiernos la segunda opción era plantearnos un apoyar a una coalición de izquierdas de PSOE y Podemos pero les voy a ser sinceros no hemos recibido ni un solo documento conjunto de ambos bloques de PSOE y de Podemos plantearnos planteándonos una alternativa de gobierno es así no hemos recibido ni un solo documento y por lo tanto hemos tenido que reducir las alternativas a dos la primera era o bien sentarnos con el Partido Popular a hablar o bien convocar elecciones claro convocar elecciones yo creo que no es interesante ni para nosotros ni para los brasileños supone un coste económico y un desgaste democrático que no tiene sentido por lo tanto nos quedaba una opción que era sentarnos con el Partido Popular a hablar y creo que hemos alcanzado sinceramente se lo digo un acuerdo inédito en la Comunidad de Madrid hemos conseguido que desde la oposición con 17 diputados un 12% de la representación el Partido Popular que va a gobernar la Comunidad de Madrid se comprometa a cumplir 76 medidas concretas a lo largo de la legislatura yo entiendo que algunos estén confusos porque no ha sido la manera habitual de llegar a acuerdos en España se han pactado sillas se han pactado sillones a nosotros nos lo han ofrecido y lo hemos rechazado porque tenemos que la política se hace de otra manera se hace poniendo encima de la mesa reformas reformas concretas miren les voy a contar evidentemente no les quiero aburrir con los 76 puntos del acuerdo tienen acceso todos ustedes y los medios de comunicación también pero les voy a contar unos cuantos puntos que van recogidos en este acuerdo que permitirá la investidura de Cristina Cifuentes como presidenta de la Comunidad de Madrid miren el primero de ellos es un compromiso por parte del Partido Popular de que el canal Isabel II no se privatice y siga siendo titularidad de todos los madrileños se va a paralizar y se va a mantener la paralización de la privatización de la sanidad madrileña se va a limitar los mandatos del presidente y de los consejeros a un máximo de ocho años dos legislaturas se van a llevar a cabo primarias eso que hace unos cuantos meses algún dirigente del Partido Popular decía que eran ocurrencias de películas americanas bueno pues hoy aparece un compromiso de celebrar primarias en la Comunidad de Madrid y está firmado por el Partido Popular hemos conseguido que al menos 500 profesores nuevos se incorporen durante los próximos cuatro años a la enseñanza secundaria que 30 millones de euros anuales y adicionales se destinen a atención primaria en la sanidad madrileña que se reduzca un 20% el precio de las guarderías públicas en la Comunidad de Madrid que la vivienda pública no se venda no se pueda vender a fondos de inversión a fondos buitre que se lleve a cabo una auditoría externa de los últimos ocho años de la Comunidad de Madrid que se apueste por innovar hasta crecer al 2% del PIB dentro de cuatro años o que se reduzcan por ejemplo las listas de espera en tratamientos de atención temprana miren algunos piensan que esto es una cesión yo lo veo un auténtico logro sin precedentes en la Comunidad de Madrid ni en España es más les digo una cosa de estos 11 puntos creo que les he leído del acuerdo ninguno de ellos iba en el programa político del Partido Popular hace tres semanas no eran sus prioridades estos puntos hoy lo son y hoy van a tener que gobernar o quieran o no con un programa teñido de naranja y que nosotros estaremos desde luego detrás de ese acuerdo para hacer que cumplan porque nosotros y yo personalmente les digo una cosa yo me fío de la palabra de todo el mundo y en este caso Cristina Cifuentes me ha dado su palabra de que va a cumplir estos 76 acuerdos compromisos y les diría una cosa me valdría si no fuera porque estamos en política y si no fuera por lo que hemos vivido durante los últimos 30 años por eso hemos exigido un compromiso por escrito que ha firmado el Partido Popular y por eso nosotros hemos nombrado una comisión de control que de manera periódica irá revisando el grado de cumplimiento de estos acuerdos creo que es la manera de funcionar creo que este acuerdo inaugura una nueva etapa política en la Comunidad de Madrid y nosotros insisto estaremos desde la oposición velando porque estos 76 puntos se lleven a cabo y no solamente estos 76 puntos otros muchos que llevamos en el programa electoral y otros muchos que seguramente ustedes lleven y nos interese y estemos de acuerdo en que vean la luz miren estamos convencidos desde Ciudadanos que existe una manera distinta de hacer política por eso ya les digo desde hoy mismo que no nos esperen en el lavajeo en los insultos en la descalificación en aporrear escaños en la demagogia ahí no estaremos porque no hemos venido aquí para eso estamos aquí para llevar a cabo reformas y para contribuir con nuestro granito de arena a volver a recuperar el prestigio de la política y de las instituciones nos habrán oído decir muchas veces que nosotros no nos sentimos cómodos en el eje de derechas e izquierdas y es que sinceramente tenemos mucho que hacer como para estar hablando de bandos por eso les propongo que hagamos leyes sin tener que levantar trincheras les propongo que trabajemos codo con codo para recuperar el prestigio de las instituciones en la Comunidad de Madrid y sobre todo que durante los próximos cuatro años intentemos por todos los medios buscar lo que nos une antes que lo que nos separa no puede haber un objetivo más bonito y más noble que trabajar para mejorar la vida de los ciudadanos pues cuenten conmigo y con mi grupo parlamentario para lograrlo muchas gracias aplausos y 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